En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, a puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. En transmisión, Falconía. Te doy la gloria, todo el honor. Hola, bienvenidos a tu programa Queremos Llegar Jesús, el programa de televisión de la Diosa Sinte. Y aquí estamos, ya sabes que, por arroba Falconía TV, canal 6 de Inter, los sábados a las 11 de la mañana y los miércoles y viernes a la 1 de la tarde. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Leomar? Bien, hermana, gracias a Dios. Feliz, contento, pues, porque tenemos la oportunidad de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes, amados hermanos, en Queremos Ver a Jesús. Y pues, también dispuesto de antemano, ya con la Biblia en la mano, para entonces este primer momento dentro de Queremos Ver a Jesús, que es compartir la palabra, ¿no? Les invitamos a que vayan buscando ya en su Biblia el Evangelio de Marcos, en su capítulo 10, versículos del 46 al 52. Este Evangelio está muy especial, está muy bonito, pero primero entonces invoquemos la presencia de ese Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé las palabras y sobre todo el oído y la disposición para escuchar esta palabra. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra. O Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste el Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Y mi boca anunciará tus alabanzas. Dios mío, ven a mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos, pues, ¿verdad?, a escuchar el Evangelio, ¿verdad?, ya que hemos orado al Espíritu Santo, que ese entendimiento y ese oído esté agudo, ¿verdad?, esté agudizado para escuchar la palabra del Señor. Que ya sabemos que es en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Ahí, de todas maneras, en el generador de caracteres, nuestro querido Iván lo ha colocado, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Y dice así. Llegaron a Jericó más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado por sus discípulos y por bastante gente. El hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús de Nazaret, quien pasaba, se puso a gritar. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento, recuperó la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno, ¿verdad? Bendito Dios, que uno le pida algo al Señor y que en el acto, ¿verdad? Este, recupere lo que uno le está pidiendo al Señor. En este caso, pues, la vista, Bartimeo, pues, que dice aquí que era un mendigo ciego y que estaba junto al camino, cuando se enteró que Jesús andaba por ahí, empezó a gritar duro. Parecía que era sordo, ¿verdad? Porque a veces los sordos son los que gritan, son los que pegan gritos. Pero él quería, pues, llamar la atención de Jesús. Y aunque lo reprendieron para que se callara la boca, para que dejara de gritar, él todavía gritó más duro todavía. Y bueno, Jesús lo mandó a llamar y le preguntó qué era lo que quería. Y bueno, él, por supuesto, le dijo y le devolvió la vista porque eso era lo que él quería, que le devolvieran la vista. Así es, hermana, y pues, muchos aspectos que destacar de este evangelio, ¿no? Uno de esos que me llama la atención y que nunca lo había detallado, sino ahora que estoy escuchando la lectura, pues, ver cómo la fe verdaderamente se transmite a través del oído. Imaginar y ver cómo este ciego, ¿no? Este hombre mendigo estaba allí y, pues, él no sabía quién era Jesús. Jesús se enteraba por todo lo que podían decir o no. Es la manera en la que yo puedo ver que, de repente, esta transmisión de fe se da a través del oído. Y al mismo tiempo yo puedo ver, pues, cómo él, por esta fe que se le inculcó cuando escucha que está cerca de Jesús, pues, no tiene de más que gritar entre tantas personas, pues, tiene que llamar su atención. Entonces, creo que es un aspecto muy importante dentro de la lectura el ver cómo este hombre, por fe, empieza a gritar. Y, pues, también la actitud de estos otros, ¿verdad?, que a veces es la actitud de nosotros mismos, el querer aquietar, cálmese, quédese quieto. Y a veces nosotros somos así. De hecho, hay un caso en la iglesia con algunas personas que ellos quieren hacer de todo, pero entonces hay otros que dicen, no, no, quédese quieto, cálmese, hermanito, mire que tenemos. Y entonces yo a veces digo, es la manera en la que tenemos que, podemos saber cómo canalizar a nuestros hermanos, pero no callar, no callar a nuestros hermanos, sino más bien siempre ayudarlos a que ellos puedan seguir adelante, que tengan un encuentro cercano con Jesús. Sí, y no solamente aquí, claro, Jesús lo cura a él de esa ceguera física, ¿verdad?, porque él no veía, aquí no nos habla si era ciego de nacimiento, al menos no lo dice. Solamente dice que era un mendigo ciego. Marcos, pues, lo refiere así. Pero a veces también tendríamos, si lo llevamos a nuestra vida, preguntarle al Señor, ¿qué cegueras tengo que curarme? Porque, mire, incluso el Señor le preguntó, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y de repente ya Jesús sabía que era ciego, ¿verdad? Y normalmente cuando nos topamos con una persona que tiene problemas visuales, enseguida nos damos cuenta de ello porque de repente no se dirigen hacia donde uno está. No te miran directamente porque, pues, no sabes en qué situación estás tú, ¿verdad?, dónde estás tú colocado. Y de repente Jesús, pues, supo enseguida de que él era ciego. Y de todas maneras le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti, verdad?, ¿qué quieres que haga por ti? Y, bueno, él le dice que, maestro, que recupere la vista. Y él se da cuenta de que era un hombre que tenía fe porque le dijo, pues, tu fe te ha salvado. Y enseguida, pues, él recuperó la vista. También a veces nosotros tendríamos que preguntarle al Señor o decirle al Señor, Señor, que recupere la vista, ¿verdad?, porque a veces no solamente es la vista física. Puede ser el que soy ciego por otras cosas, ¿verdad?, por otras circunstancias. A veces no veo la necesidad del prójimo. A veces no veo que el otro necesita de mí, ¿verdad?, o que necesita otras cosas, entonces yo no las veo. Entonces también es pedirle al Señor que nos elimine esas otras cegueras que podemos tener a lo largo de nuestra vida en contacto con nuestros hermanos. Y que incluso me acordé también de un canto que dice eso, ¿no?, dice Bartimeo tú, Bartimeo yo, que cada uno de nosotros somos un Bartimeo, porque a veces vamos y vamos por el mundo y vamos ciegos, hermanos, vamos ciegos. Vamos metidos tan dentro de nosotros mismos que no podemos ver un poco más allá, ¿no? Y ahora con los celulares somos más ciegos. Entonces hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude a ver verdaderamente, como decía Yolanda, que creo que no lo puede decir mejor, ¿no?, ver al otro, aprender a ver al otro. Y cuando yo veo al otro, pues veo su necesidad, veo qué tiene, cuál es su ser, veo todo de este hermano, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de las cosas más grandes que tenemos que pedir y pues aplicarlo a nuestras vidas, ¿no?, ser nosotros, sentirnos en esta historia, pues que somos esos muchas veces. Yo también me veo en ese papel de aquel que ha aquietado al otro o ha mandado a callar al otro, pero también me veo como ese Bartimeo, ¿no? De repente aquí no solamente el ciego era Bartimeo, eran muchísimos otros. Entonces ahí vamos poco a poco, esta palabra va calando en nuestro corazón y nos va ayudando a ser nosotros también o a pedir nosotros también que seamos liberados de esta ceguera. Bueno, entonces vamos a continuar, amados hermanos, en Queremos Ver a Jesús. Vamos ahora a comerciales, ya regresamos con este su espacio. No se lo pierda, ya tenemos más información para ustedes que estamos celebrando en la Iglesia Católica. Gracias. 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 Seguimos con Queremos ver a Jesús Y seguimos con nuestro programa Queremos ver a Jesús El programa de televisión De la diócesis de Punto Fijo Y hoy pues 26 de octubre Estamos celebrando la memoria libre De nuestro Beato José Gregorio Hernández Por eso vamos a conversar un poquito De la vida, de su obra, ¿verdad? De lo que ha hecho nuestro querido Beato Y seguimos pues también pidiendo Orando para que pronto sea canonizado Para que dentro de poco ya no digamos Beato Sino que digamos tan José Gregorio Hernández Hay una canción de Ya se me fue el nombre de este carrito De Daniel Santos De Daniel Santos De Daniel Santos Que dice Santo José Gregorio Así dice la canción Y la canción es cortiquita Y fue grabada Bueno, calculen Si Daniel Santos Murió hace sopo 200 años ¿Verdad? Y hoy es tan actual Y todavía no es tan actual Porque todavía José Gregorio no es santo ¿Verdad? Es Beato Pero dentro de poquito pues Dios nos permitirá Este hablar de José Gregorio como como santo ¿Verdad? Como San José Gregorio Hernández Y el Papa Francisco el año pasado Pues este publicó una una catequesis Sobre nuestro querido Beato José Gregorio Hernández Conocido pues también como el apóstol de la paz Aunque José Gregorio tiene varios apelativos muy bonitos ¿Verdad? El médico de los pobres El médico del pueblo Tiene varias maneras de que uno lo pueda llamar Y van apareciendo también en nuestra pantalla Pues algunas fotografías de nuestro Beato Y hay una serie que se llama Valores ¿Verdad? Valores del Beato que era la anterior Y hay de alguna vez valores que vemos en la vida del Beato José Gregorio Hernández Y cada gráfica es distinta Esta por ejemplo habla de que tiene un carácter cristiano Devoto con una gran disciplina Y así hay como tres o cuatro de esa misma ¿No? Entonces nuestro querido Papa Francisco Nos recuerda pues en sus catequesis de los miércoles Estas son del año pasado Habla pues de trasladarnos a América Latina Y precisamente a Venezuela Para conocer la figura de un laico Del Beato José Gregorio Hernández Que ya sabemos que nació en el año de 1864 Por eso este año se están celebrando 160 años de su nacimiento Y normalmente a veces celebramos La fiesta de un santo La celebramos es cuando muere ¿Verdad? Porque es cuando nace al cielo Pero está tan arraigada la fiesta de José Gregorio el día de su nacimiento Aunque también celebramos el día de su fallecimiento Pero se ha decidido pues que la fecha La memoria que celebramos de José Gregorio Que es el día de su nacimiento El 26 de octubre Y este año pues son 160 años Que estaría cumpliendo José Gregorio Hernández Y el mismo José Gregorio Y lo refiere aquí nuestro querido Papa Francisco Dice que en palabras del Beato Mi madre que me amaba desde la cuna Me enseñó la virtud Me crió en la ciencia de Dios Y me puso por guía La santa caridad Y en esto el Papa Francisco nos dice Que tenemos que estar atentos ¿Verdad? Porque son las madres las que transmiten la fe Entonces nosotros aquí En la vida de nuestro Beato Tendríamos que agradecerle a su mamá El que le haya transmitido la fe ¿Verdad? Son las madres las que transmiten la fe La fe se transmite en dialecto Es decir en el lenguaje de las madres Bueno Leomar como no es mamá No sabe de eso Bueno tampoco es papá ¿No? Pero uno como madre pues sabe eso ¿Verdad? Uno el dialecto de las madres Saben hablar a los hijos Entonces nos dice a ustedes madres Estén atentas de transmitir la fe En ese dialecto materno ¿Verdad? En ese cariño En esa cercanía Que podemos tener a nuestros hijos Y dice aquí que la verdad Verdaderamente la caridad Fue la estrella polar Que orientó la existencia Del Beato José Gregorio Una persona buena Y radiante De carácter alegre Estaba dotado De una fuerte inteligencia Se hizo médico Profesor Universitario Y científico ¿Verdad? Pero sobre todo Fue un doctor cercano A los más débiles O sea no solamente Era el doctor Que recetaba Que te miraba desde allá Desde lejito Y listo ¿Verdad? Y te mandaba La medicina Sino que era Muy cercano Incluso era tan cercano Que José Gregorio No usaba estetoscopio ¿Verdad? Porque a veces tú te pones Estetoscopio En los oídos Y desde allá lejito Empieza a respire O por la espalda ¿Verdad? O por el corazón Él tenía Era un pañuelo de seda Y colocaba El pañuelo de seda Sobre el enfermo Para ocultarlo Y le pegaba La oreja Si era en el pecho O si era en la espalda ¿Eh? No usaba El estetoscopio Aunque ya se había inventado Ya se conocía Pero él no lo usaba Para darnos cuenta De lo cercano Que era nuestro reato A sus pacientes Sí, qué bonito hermana Y bueno Pues sigue el papá Francisco también Y nos dice lo siguiente Que José Gregorio Era un hombre Humilde Gentil Y disponible Y al mismo tiempo También estaba movido Por un fuego interior Por el deseo De vivir en el servicio De Dios Y del prójimo Dice acá Que impulsado Por este ardor En varias ocasiones Trató de hacerse religioso Trató de hacerse sacerdote Pero también Por problemas de salud Esto se le fue Se lo fueron impidiendo ¿No? Pero la fragilidad física No se lo llevó A cerrarse en sí mismo Sino que Lo llevó a convertirse En un médico Aún más sensible A las necesidades De los demás Esto también es importante Porque a veces Incluso los jóvenes Creemos que pues La vida La santidad Y el servicio La podemos encontrar En el sacerdocio En las misiones Y en estos días Veía una frase Que decía eso ¿Cómo vamos a querer Misionar Cuando acá En nuestra tierra No decimos buenos días Buenas tardes ¿Verdad? Entonces La realidad Es que nosotros En donde estamos Allí desde donde estamos Siendo contadores públicos En mi caso Siendo pues Licenciados en comunicación social Siendo amas de casa Profesores Obreros Nosotros podemos Ser santos también Y ejemplo De José Gregorio Hernández Que a pesar de que Esa puerta O ese camino De religioso No era para él Pues él no se quedó Allí de brazos cruzados ¿No? Sino que le buscó Otra puerta Al amor Exacto Que fue servir Verdaderamente Cercanamente A los más necesitados Y su organismo Era frágil A la hora Era chiquita Donde fue a estudiar Donde escogió Para estudiar Y aquí en Venezuela También intentó Entrar al seminario Pero es eso Se enfermaba De repente Los sitios Como eran tan cerrados Bueno y los otros Eran porque estaban Cuando estuvo En Italia Y todo eso Por allá por fuera Pues el mismo clima No se lo permitía Y sin embargo No se encerró Porque pudo haber dicho Ah bueno No voy a ser sacerdote No voy a ser cura No voy a ser monje Entonces me quedo en mi casa Y no hago bien Todo lo contrario ¿Verdad? Salió a hacer el bien Y a hacer el bien A todos Entonces esto también Debe servir a nosotros De ejemplo Y nos debe mover ¿Verdad? Porque a veces Se nos cierra una puerta Y la dejamos cerrada Claro En cambio Él no se le abrieron Las puertas Pero brincó De repente Por la ventana Y dentro De su mismo servicio Como médico Pues trabajó Como tal ¿Verdad? Se desempeñó Como buen médico Como buen profesor Porque enseñaba Pues la medicina Y ayudó A que esos muchachos Se despertaran También en ellos Esas ganas De hacer el bien A los otros ¿Verdad? Ayuda Ser sensible A las necesidades De los demás Se aferró A la providencia ¿Verdad? Se abandonó En las manos Del señor Y de esa manera Pudo fortalecer Su alma Y eso fue Más A lo esencial ¿Verdad? Entonces El darnos cuenta De eso De que tenemos En nuestro querido Beato Un modelo De virtudes Esas virtudes Que esas virtudes También las podemos Cultivar En nuestra vida Y que bendito Sea Dios Hermana Que es un ejemplo Tan grande De humildad Y de servicio E incluso Que creo Que casi todos Debemos de conocer Esto Y es que José Gregorio Pues muere En ese servicio ¿No? En esa entrega Generosa Hacia el más necesitado ¿No? Entonces Eso es importante También Que nosotros Nos hagamos Una pregunta Hoy Nos cuestionemos Pues Este ejemplo De José Gregorio ¿Cómo me toca a mí? ¿No? Y es también Como termina O de alguna manera Como sigue El Papa Francisco Diciéndonos En esta catequesis ¿Cómo me afecta a mí Este testimonio? ¿Cómo me afecta a mí? En el sentido De que ¿Cómo lo puedo poner Yo en práctica También desde mi realidad? Y pues es lo que Les estoy diciendo Desde donde sea Que nos encontremos Nosotros podemos hacer Un cielo Aquí en la tierra Como lo hacía José Gregorio Y pues ya vamos A continuar Hablando de José Gregorio Hernández De nuestro beato El doctor El médico De los pobres Pero ya regresamos Con muchísimo más De queremos ver a Jesús Vamos a comerciales Ya regresamos Mi padre reparaba cosas Para todo el mundo Era un ejemplo Para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo Sostenía la luz Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años Reparamos cosas De amigos Y de algunos desconocidos También Me estaba enseñando Algo más Que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la fundación Para una vida mejor Seguimos con Queremos ver a Jesús Acá continuamos Amados hermanos Amados hermanos En queremos ver a Jesús Y hoy hablando Sobre el beato Doctor José Gregorio Hernández En su día propio Y pues toda esta semana Pero también queremos Recordarle que se puede Comunicar con nosotros Al 0412 669 2842 Y al 0424 6860153 Claro Para reportar su sintonía Para saludarlos Felicitarlos Por allí Hace días Estuvo cumpliendo Años la abuela Miriam Ferrer Le damos un saludo A la abuela Meya Y así a todos Los que siempre Reportan Sus sintonía Y a mí me llegó Un señor Lomar Que eso no se lo he contado Antes que Despedamos el programa Yo acompaño a Victoria Siempre a la A la parada En la avenida Jacintolara Cerca ahí de Bueno no voy a hacer El propaganda A los amigos Pero allí cerca Del Changái Por ahí cerca Estamos ahí en la parada Para esperar La buceta Para el fe y alegría Para el centro Y siempre hay un señor Que trabaja Con una contratista Y siempre lo vemos ahí Nos saludamos Pero yo no lo conozco Ni él tampoco a mí Si no que lo vemos ahí Y esta semana Que pasó Me dice Ay yo la veo A usted en la televisión Ajá Sí, sí La veo en un programa Queremos ver a Jesús Cuando la veo Digo Esta es la señora Pero no lo vimos En estos días Y no le pude preguntar Cuál era su nombre Para saludarlo Porque ya menos tenemos A un nuevo Un nuevo Televidente Sí, señor Bueno que Dios les bendiga A todos Porque esto es gracias A ustedes también Que nos ven Todos los sábados Bueno y ya Cerrando nuestro programa Pedir, ¿verdad? Seguir pidiendo Oración Por nuestro Beato Para su pronta Canonización Fue un hombre De fe Fue un hombre Que tuvo una intimidad Muy cercana Con el Señor Este Era un hombre De misa diaria Era un hombre De participar En el Santísimo Sacramento También Cada vez que había La oportunidad De estar delante De el Santísimo Incluso ofreció Su vida Por la paz Porque cuando Él pedía Pues que Que acabara la guerra Porque pues Estaba la guerra Andando Y para que Terminara ese conflicto Mundial Él se había ofrecido Que si Que había necesidad De dar la vida Para que Terminara la guerra Él lo daba Y así fue Un 29 de junio De 1919 Este pues José Gregorio Le comenta A un amigo Que bueno Ya se terminó La guerra Entonces quiere decir Que ya se Me acabó Mi vida Aquí en la tierra Porque yo he ofrecido Mi vida Al señor Por la paz ¿Verdad? Por la paz Y de hecho Bueno eso fue En la mañana Y salió en la tarde A visitar A una A un enfermo Y fue a comprar El medicamento Y cruzando la calle Pues no se dio cuenta Y fue Golpeado Por ese Por ese carro Que él dice Que el carro No lo hubiese matado Porque lo que hizo Fue que perdió El equilibrio Pero lastimosamente Cuando cayó Pegó La cabeza En la acera Y eso fue lo que le hizo El golpe tan fuerte Que movió Y se dice prácticamente Que llegó muerto Al hospital A donde siempre Él había atendido También fue A su vencia Como es las cosas De Dios Que dicen Que ese fue El primer carro ¿No? El primer vehículo Aunque es lo que La gente comenta Exacto Aunque había muchos Más carros Habían más de 40 carros Habían más de 40 carros Y en Caracas Más todavía Pero claro Como eran tan pocos Los carros La gente dice Que era el único carro Que existía en la ciudad No Últimamente Ya revisando la historia Si había muchos carros Y lastimosamente Bueno Fue ese el que lo golpeó Y el que lo Lo atropelló Él estaba viendo A su esposa Incluso Él lo iba A ayudar En el ¿Cómo se llama? En el parto A la señora Lo iba a ayudar En el parto Era lo que Lo que se tenía Pendiente Y lastimosamente Murió Antes de que sucediera Antes de que naciera Lastimosamente Para nosotros Aquí en la tierra Pero eso es un santo Para el cielo Un beato Para nosotros Actualmente Pero un ejemplo Sobre todo Para la santidad Pues Yola Se nos hizo la hora Rapidito Pero de verdad Que contentos Por estar Un sábado Más con ustedes Amados hermanos Yo me despido Mi hermana Yola También Ella lo hará Por allá Por su parte Sí señor Y de verdad Que damos gracias A Dios Seguimos orando Pues por la Canonización De nuestro querido Beato Para que pronto Podamos decir Santo José Gregorio O mejor dicho San José Gregorio Porque ese sería el nombre De verdad Pues un abrazo fuerte Que les quiere mucho Dios me les bendiga Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte